Hola mi gente linda de YouTube, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos de vuelta. Todo el mundo busca algo y es lo que dicen por ahí y es verdad. ¿Y por qué todas las personas en las redes sociales se preocupan tanto por los likes? Bueno, de eso vamos a hablar en el día de hoy. ¿Para qué sirven los likes en las redes sociales? Permítanme, antes de continuar, tomarme una rica malta. Podemos decir en primer lugar que los likes sirven para que tu video se posicione. Es decir, cuando tú le das like a un video, lo que estás haciendo es destacar este video entre los demás. Así que cuando alguien hace una búsqueda en el navegador, es más fácil que aparezcan en el buscador. En segundo lugar, podemos decir que al darle like a un video, lo que estás haciendo es ayudar a los realizadores de esos videos para que puedan así llegar a más personas y al llegar a más personas, así pueden tener más likes y más visitas. Y de esta manera estás ayudando a los realizadores de estos videos. Entonces, podemos decir que si un video tiene más likes, es altamente probable que tenga más visitas y se convierta en viral. Aunque tal vez estos consejos ya los escuchaste o viste en algún otro lugar, son muy importantes para que tus videos se puedan posicionar. Así que voy con algunos pequeños consejitos para ti. Número uno, recuerda que tus videos deben de tener un título atractivo. Casi todo entra por la vista, ¿verdad? La descripción del video debe de estar relacionada con el título. También recuerda que las etiquetas deben también de estar relacionadas con el video, así como las miniaturas, que es muy importante. Si tienes alguna inquietud, tienes alguna duda, recuerda dejar tus comentarios aquí debajo. Y estamos para ayudarte siempre tu amigo, Del Cotorro.